Bueno, le compré un regalo a mi casa de Estalla y vamos a ver que le parece Podemos dejar nuestras mascotas mucho tiempo, por ejemplo, salto gatos Por eso salto gatos, primero porque amo los gatos Segundo, porque son un tipo de animal que se puede quedar tiempo solos Entonces yo me puedo ir un día, dos, dejarles la comida servida Y... ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! ¿Qué pasó? Si estoy hablando de ti Estoy hablando de ti ¿Qué? ¿Qué me caña aquí? ¡Cállate tú! Nadie te está hablando a ti Bueno, les puedo dejar un día Les puedo dar comida y se resuelven por su cuenta Pero el agua ya es otra cosa que me venía preocupando Entonces les compré una frantesita Vamos a ver cómo les va A ver cómo la toman y cómo la aceptan Bueno, vamos a grabar ahora cómo lo abro Se están portando en mi culo Pero bueno, dicen a ver que estoy abriendo cosas Y... ¡Uy! ¿Qué es que van a abrir? Estalla, vení, dale Hay ruido de bolsa A mí me ha sacado, tío Saca el leno de la cámara Por acá sale el agua Acá coso esto Y acá tiene un motor No tiene mucha ciencia Acaba el filtro ¿Eso es el filtro? Esto se carga un poquito más Pero hasta acá va a estar bien No, 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 no Lo que me dijo El filtro de un mes Se tiene que grabar una vez por semana Toda la tubería Esto, esto, el motorcito también Cerro, cerro, cerro Una vez por semana Ese es un mantenimiento que le da por delonga La vida útil Y bueno, vamos a ver Cómo lo... Cómo lo hace tan manatitas Se ve que cualquier corriente Es el lagar 5 watts Explotaba Tiene ventositas para que no se suba el motorcito También le pueden sacar esto Y dejar que vaya Que salga como chorrito X Pero bueno Bueno, necesito que el tecido Con el power on También se puede Sasha Ven, mira Sasha Ven, mira Agüita Agüita Mika Tiene agua ¿Qué es eso? Mira Mira ¿Qué bebé? No me llamas a mi boluta Se pone nerviosamente a mí Bebé Agá, bebé Sasha A ver Dos A ver ¿Cómo se toma esta agüita? ¿Cómo se toma la agüita? ¿Cómo se toma la agüita? Sasha ¡Arr! ¡Vení! ¡Mika! ¡Mika! ¡Mira! ¡Mira lo que les compré! ¡Arr! ¿Qué no pasa nada? Se lo compré para ti, a Rosa Esto es un amendo ¿A Paco hacia arriba É Que rita esa agua ¡Ay! Que agua más rita ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa extraña? ¿Qué es esa cosa extraña que he traído? Es raro, ¿verdad? Ah, sí, que era una gata de gata, chiquito. La gata está con... ¿Qué vergas? ¿Qué vergas que te hace de brujería es eso? Esa valla no traería nada para ver intencionalmente, déjalo grabado, se lo hago fuera de cámara. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Qué mi amor! ¡Vení! ¡Es raro! ¡Es muy raro! ¡Vení! ¡Suscríbete! ¡Vení! ¡No te va a pasar nada! ¡Sacá el ano de la cama! ¡Vení bebé! ¡Vení bebé! ¡Mica! ¿Estás comiendo porque tienes ansiedad? ¿Te pega para un gusto oral? ¿Estás deprimido? ¡Saya! ¡Saya! ¿Qué pasó? ¡Vení a tus risas! ¡Vení a tus risas hasta que enchufamos la fuente! ¿Qué clase de mujerías es esa? ¿Qué clase de mujerías es esa? La cara de la mata ¡Vení a tus risas! ¡Vení a tus risas! ¡Hija! ¡No! ¡Qué vergas! ¡Me acabas de tragar! ¡Saya! ¡Vení a tu cara de qué vergas! ¡Aj! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Y se va a encontrar con... ¡Qué chingados! ¿Vos? ¿Puedo mirarme los trajeros? No manches Minka es como que creer ya más o menos entendido de que va esto Quiero ser mi avatar Minka es rosa, ¿vos te gusta el rosa? Mica odia que era grande Ay, Sasha, Sasha es una grabadita Hija, ¿qué es eso? Es agüita, agüita fresca para ti Si, Sasha es agua, igual que la está Muy bien, bebé Viste, vos tenés más Un cerebro igual, pero entendiste que el agua se toma Está rica el agua Te gustó, bebé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!